Música Siempre infaltable el café ¿Qué? ¿Toma una copada? ¿Atra comida? ¿Sabes lo que pasa con el sapero? ¿Derecho de autores? ¿Derecho de autores? Dura con las cocas ¿Derecho de qué? ¿Derecho de qué? ¡Autor! ¡Dirito de autores! ¡A César! ¡Tu papá! ¡Jajaja! 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 ¡El banano! ¡Jajaja! ¡El banano, el banano! ¡Jajaja! 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 ¡Porque ese tipo más sutil! ¡Te lo averías! ¡Todo el camino de Lima! ¡Todo el camino de Lima! Y el volcán de Cancabur tiene una altura de 5.000 a 1.916 metros sobre el nivel del mar. En esta panorámica tenemos más de 10 volcanes. Los volcanes de acá son activos y el volcán Láscar se caracteriza por tener constantemente una humarola que podemos divisar. Otro dato también es que Chile concentra más del 80% de los volcanes del mundo. Y precisamente donde estamos ahora tenemos la mayor concentración de volcanes de Chile. Estamos en bicicleta, miren mi casco, qué ridículo. Pero bueno, allá va la guía, otros dos. Una característica como cementerio nortino es que ustedes sabrán que tener flores naturales obviamente es un lujo. Entonces, lo que podemos ver usualmente en los cementerios nortinos es que se construye este tipo de coronas, que la podemos ver ahí al fondo, una corona roja o acá también a los laditos. Este tipo de corona que se construye de flores de papel o de flores de plástico para adornar la sepultura de sus difuntos. También en este cementerio podemos ver que hay cruces negras, blancas y azules. Y también como característica que las cruces solamente tienen la inscripción del nombre de la persona. No hay ni fecha de nacimiento ni fecha de defunción. Para la cosmovisión andina el nombre de la persona, o sea el nombre del espíritu, es un nombre que trasciende el tiempo. Por eso no tiene ni fecha de nacimiento ni fecha de defunción. Lo que está construido sobre un cementerio indígena es que hay una ordenanza acá de que no se puede bailar en el pueblo. ¿Cómo no se puede bailar? Los brasileños cuando yo les cuento casi que se me mueren aquí mismo así, pero ¿cómo no vamos a poder bailar en el pueblo? No se puede bailar por esta ordenanza. ¿Por qué? Porque estaríamos festinando sobre los antepasados. Lo que sí se baila, pero con motivos religiosos, como toda ley. Está hecha para romperla. Hay ciertos locales acá en San Pedro que a tantas horas de la noche cierran las puertas, cierran sus ventanas y te dejan bailar un tantito. Pero un tantito. O también está lo que existen acá que son las fiestas clandestinas. En el desierto. En el desierto. Ya he ido, mi primera noche y ya fui. Está muy bien. Fui bien recibido. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. De eso se trata. Sí. ¿Querés salir en el video? Hacé monerías. Que después te edito y te pongo el protagonista. ¡Ay, pepunta! Dale, dale, che. Bueno, no se ve nada, pero estamos en medio del desierto. Estamos guiando el tiempo con la camiseta. Hago trabajo. Hacé nada. Va a durar mucho porque me voy en unos días, pero por lo menos va a durar algo lindo y divertido. Y el ronero. Y el ronero. Ahí estamos. ¡Ay, las cosas que hay que ser! A mis espaldas el atardecer. El sol que se esconde. Y de este otro lado una tormenta impresionante. Detrás. De este lado sol. De este lado tormenta. Y rodeado de muchos turistas. Con un buen viento que se hace sentir. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.